Como faltó un grupo aquí, pues yo creo que podemos hacer, antes de terminar, que ustedes me complazcan, porque resulta que yo pensé que no iban a estar presentes, pero sí están presentes, una representación de los bailadores, los negros viejos de Santa Amalia. Vamos a hacer un poquito, vamos a hacer un poquito de swing, vamos a hacer un poquito de swing para que Rafael y Mercedes, busquen una pareja. Ah, bueno, dale. Las dos parejas, suban por ahí, suban, vamos, que vamos a hacer un poquito de swing para que la gente vea lo que son los viejos de Santa Amalia. ¿Ok? Vamos a hacer el club. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!